¿Qué dicen los notas? ¿Qué dicen los notas? Ostia, estos cascos están guapos, eh Tu, 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 tu hermano, como se oye con esto, ¿no? En cuanto se despierte Ernotas este Me los agencio Bueno, 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 me voy a caer aquí en soba con sudado A ver que tal se nos da esta partidilla, gente Vamos allá Unas copetillas para empezar, no está mal, la verdad Hay notas ahí, chavales Madre mía, madre mía, este es mío Y se pone a bailar Vamos a darle una escopetilla Y se pone a bailar Vamos a darle una escopetilla Tu que te voy a regalar una escopeta así por la cara Madre mía, que guapo esto Parece regreso al futuro Pero es que lo que no sabéis es que yo fui skater, chavales En mi época Yo fui a skater, chavales Ostia, que ahí hay un pavo Madre mía, que guapo, esto parece regreso al futuro Como lo mata así Como lo mata así Como lo mata así Mira, lo llego a matar así Haciendo un badly Me llega a matar el cabeza ese Lo pillo por la calle Y no lo cuenta No pensé que tendría que recurrir a esto Pero es que si no, no me voy a sacar una partida Todo el día Madre mía Ahora sí, ahora Vamos ahí, vamos ahí, chavales Vamos, 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 vamos Vale, vale, vale Vamos a caer aquí en el tejadito este, chavales Un saltador Que bien para empezar una partida Por favor, dime que hay algo aquí bueno En el cofre, chavales Bueno, una poti me gusta, la verdad Escucho gente Y me parece a mí que no me han invitado a una fiesta Y eso a mí no, eh A mí se me invita a todas las fiestas, chavales Que yo soy el alma de la fiesta Mira como pico, mira como pico Como, como, como me gustan los picos, chavales Lo entendéis Los picos Hay que concentrarse, gente Que si no, se me va, se me va Se me va y no, 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 no No le saco aquí el gameplay a mi primo No El chavales se que va con los explosivos ¿Quién se ha creído? He explicado Toma otra, chaval, para tu puta casa ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué coño de mis? ¡Para! Una fargoneta aérea ¿Dónde, dónde, dónde, dónde está? Hijo puta Baja aquí, chaval Que te lo voy a explicar ¿Dónde está? Mírale, el hijo puta Toma, para, para, para que vuelvas, chaval Me cago en diez ¿Viene? Me mata, mata Que viene Que, 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 que Que viene, el hijo de puta ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Chaval, me cago Hijo de puta que me ha arrollao Me la has llevado por listo Espérate, que vuelve ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que todavía me mata, eh Chaval, ven aquí Venga No Pa' tu puta casa, chaval Mira, me monto aquí, chavales De tirolina en tirolina Madre mía En el juego de tirolina en tirolina Y en la vida real de tiro en tiro Oigo otra fargoneta aérea de esas, eh ¡Mira la fargoneta aérea, tú! ¡Mira! Jajajajaja Ah, ah Ah, algo bajón de tensión, chavales Uff, se me está nublando la vista Uff, ¿eh? ¿Qué coño está pasando, tío? Fua, esta mierda es buena Venga, chavales, que esta partida la gano por vosotros los notas Vale, voy a picar un poco de material, chavales Esto de picar me gusta Me recuerda a cuando yo jugaba al al minecraft luego me paseo los porros y aquí estoy pero de donde coño se esconde la gente aquí que me 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 veis se pidan, piedra también chaval aquí hay que tener de todo, si construyes ganas, si ganas construyes eh mirad notas ese, se cree que no le he visto ahí está que viene, que viene a rushearme encima al sol chaval es que contra mi no tiene nada que hacer no tiene nada que hacer bueno, espérate que las cosas se mueren tensas se ha asustado, se ha asustado ¿dónde está? ¿dónde está abajo? mariquita, se ha acojonado me ha visto construir así, este es pro, este es pro ¿no estará la sucia rata debajo de la escalera? no será capaz no será, no será mirale, por la espalda como me mate como me mate este hombre, como me mate ¿dónde está? ¿dónde está? eh, otra vez la espalda, me mata ven aquí, ven aquí me, me, me llega a matar me llega a matar este me, 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 me llega a matar y la hubiésemos liado, eh que llamo a mi compadre el Kevin y nos linchamos, eh que si uy, 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 uy yo con los spin es... cuidado eh uy, uy, uy uy, cuidado, cuidado, cuidado uh joder, como me gusta shootinge cosas en el juego y en la vida real, chavales El spinner es súper importante, o sea, el arma me ha chetado ¡Uy! ¡Qué hostia me ha metido! Ese hombre... Ese hombre lleva has, ¿eh? ¡Me cago en Dios! ¡Ey! Casi te lo llevas, ¿eh, pillín? Ven aquí, ven aquí, que te lo explico, ven aquí ¡Qué bien esto! ¡Uy, hostia! ¡Cómo construye! ¡Toma! ¡A tu puta casa! Que construir conmigo no te sirve nada, yo también sé construir editar, ¿eh? ¡Ven aquí, ven aquí, mariquita! ¡Se ha enterrado ahí como una cobaya! ¡Una cobaya! Espérate, que te lo explico ¡Pero sal de ahí! ¡Hijo puta que me ha ganado la altura! ¿Quieres, quieres, quieres? Me la llevo, me la llevo, me la llevo ¡Hostia! Casi me llevo esa también Bueno, 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 ese está a mi nivel, ¿eh? Bueno, un poco más bajo que yo, pero está... ¡Ahí anda, ahí anda! ¿Pero quién me está disparando ahora? ¿Es él? Espérate que se lo voy a hacer Te lo voy a explicar, ven aquí ¡Tontín! ¡Tontín! ¿Qué eres, tontín? ¿Y todavía no has muerto? Ven aquí, ven aquí Espérate, espérate que se me lea ¡Venga! ¡Pato puta casa! ¡Al lobby! Vale, ahora... Ahora... Loteamos tranquilamente aquí ¡Pim, pam, pum! ¡Bocadillo de atún! ¡Hostia puta! ¡Casi me llevo un francazo, tú! ¡Me cago en la puta! ¡Que viene la tormenta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vaya mierda de paracaídas que me ha puesto mi primo, tío! ¿Qué me dispara? ¿Qué me dispara? ¿Dónde está la peña? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, ahí ando, ahí ando visualizando Los tengo, los tengo en el punto de mira Y yo cuando los pongo... Cuando los pongo a tiro Me los fulmino ¿Lo pilláis? ¡A tiro! ¡A tiro! ¡Me cago en la puta! ¡Joder, qué gallo! ¡Uy va! Vale, ya sé, así Cuidado con Joggle Piner Que... Revienta ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Al libro, al libro! ¡Eh! ¿Este dónde va? ¡El pipiolo! ¡Otro que quiere pillar! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya ver, ya ver! ¡Uy! ¡Ya se han cerrado! ¡Otro mariquita que se cierra en... Un cuadro! Tú quédate ahí Porque yo me voy a echar aquí La fogadita Al buen calor ¡Hostia! ¡Me están disparando! ¡Que me están disparando, colega! Yo me piro de aquí No quiero saber nada Yo me voy al punto Pillo la altura Y quien quiera venir Que venga, chavales Aquí lo espero en el tanquete encima Voy a crear aquí mi construcción Voy a ir aquí con el spinner Mira, 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 mira Si haces esto, ¿eh? Venga ¡Explicado! Jejeje ¿Ahora qué? La sentí, la sentí aquí En la nuca Chavales, la altura es todo, ¿vale? Súper importante Y tener a todos Localizados Y ya ganan la partida Yo es que ahora no voy a decir que no Pero me... Me he dopado un poco Para tener... Y mejorar mis... Sus habilidades La verdad Uy, uy, uy Ese hombre... Ese hombre iba pidiendo guerra, ¿eh? Iba pidiendo... Mandanga Oigo disparos ahí al fondo Están ahí A ver si... A ver si le cazo Uy, uy, uy Ha librado, ha librado No le he dado porque no ha querido ¡Vamos, vamos, vamos, chavales! ¡Pim, pam, pim, pam! ¡Hostia, vienen, hostias, van! Yo me vuelvo aquí, me vuelvo aquí No hay que perder la ventaja, chavales Si tenemos la ventaja La aprovechamos Claro que sí Como... Con las tías Si es que el Fortnite es como las tías Hay que entenderlo Una vez lo tiene... Si tiene la ventaja Hay que aprovecharla Este, espérate Que se lo explico a este Porque se ha movido justo Porque se ha movido, ¿eh? ¡Vamos! Uy, 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 uy Ha rozado, ha rozado Ha sentido la irme en el pecho Uy Cuidado Cuidado que viene ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Te miro y te disparo ¡Mírale! Que ha cogido la aladenta Que viene para acá ¡Sí! Pues toma Toma, 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 toma Toma, toma Propinilla, propinilla De gratis Venga A tu casita Santarrita 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 Quien coge la alturita No me la quita Eh, una grieta Una grieta Una grieta Mira Eh, que viene Ven aquí, ven aquí, chaval Espérate Que este quiere Este quiere propinilla También Ven aquí Venga Venga Un marmelo Te lo voy a explicar Bien explicado Chavalín Ven aquí, ven aquí Uy, has librado Tontín, has librado La siguiente Ya no te libras tanto, eh Te lo En cuenta Ven aquí, ven aquí ¡Hostia, la tormenta! ¡Achante, achante! ¡Achante de aquí! Vámonos Cagando Hostias Madre mía ¿Pero dónde vas? ¿Pero dónde va? Madre mía Se la juega Se la juega El meloncín Se la juega Al cabeza Ya verás, ya verás Como baje te tiro Como baje te tiro Se lo prometo Te vienes pa'l suelo Te vienes conmigo Me cago en la puta Qué malo soy Me cago en... Hostia puta Que me mata Venga Explicado, chavales Explicado Pimpan, pimpan Victoria viene en victoria Van, chavales Eh, que ¿Os ha volado? ¿Qué? Si es así Dar un buen like, chavales Y compartidlo si no lo estáis No, así no era Ah, espera, espera Sí, así no era Bueno, chavales Que... Que me piro Que he quedado con la Bane